Más beneficios del programa de la Cruzada contra el Hambre siguen llegando al municipio de Nogales. En esta ocasión, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó paquetes escolares a alumnos de escuelas primarias y secundarias de esta frontera, un compromiso que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el fin de ayudar a la economía de las familias. El caso específico de Nogales recibe en este momento, y se inicia la entrega, de casi 42 mil paquetes de útiles escolares, con una ventaja, es la primera ocasión en que se va a apoyar también a jóvenes de secundaria. Estos paquetes escolares serán entregados a todos los alumnos de los distintos grados, paquetes que contienen los artículos que son necesarios para cada nivel académico, beneficio que también ha llegado a más de 17 municipios que forman parte del programa Cruzada contra el Hambre. Traen cuadernos, traen reglas, son tres tipos, en el caso de primaria hay paquete A y B, que son primero, segundo y tercer grado, cuarto, quinto y sexto el paquete B, y en secundaria es genérico, que básicamente es todo lo que requieren su compás, sus reglas, su cuaderno, sus lápices, que desde luego viene a apoyar la economía de las familias en Nogales Sonora. El evento de la entrega de estos primeros paquetes escolares se realizó en las instalaciones de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, del fraccionamiento San Miguel, ante la presencia de Adolfo García Morales, delegado de Gobernación, Rosario Rodríguez Quiñones, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, y Blanca Andrea de la Mora, gerente regional de las tiendas Diconsa. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.